La presentación de 45 segundos que cambiará tu vida por el autor Don Faila. De hecho, el propósito de este libro es enseñarte lo que debes saber para construir una organización de redes de mercadeo rápidamente y enseñarle a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Mucha gente cree que en el mercadeo en red hay que patrocinar a medio mundo, o sea, muchísimas personas para luego recién tener éxito, pero eso no es así. ¿Por qué? Si tú patrocinas a dos personas y enseguida les enseñas a cómo pueden patrocinar dos cada uno y que a su vez ellos les enseñen a esos dos cómo patrocinar dos y así sucesivamente, lo que sucederá es que pronto serán 16 personas en un cuarto nivel y un total de 30 personas en tu organización. Este es el poder de trabajar con dos personas serias y luego enseñarles cómo hacer el trabajo. Por otro lado, si tan solo patrocinaras una persona más, o sea, tres personas en tu primer nivel, serían 9 en el segundo, 27 en el tercero y 81 personas en tu cuarto nivel y un total de 120 personas. Este es el poder de trabajar con tres personas serias. Y aunque solo hay una persona de diferencia en el primero respecto al ejemplo anterior, la diferencia es de 90 personas. Y si un inicio en lugar de tres personas fueran cuatro, en el cuarto nivel serían 256 personas y un total de 340. La diferencia total respecto al primer ejemplo serían 310 personas, más tan solo por enseñarle esto a dos personas más. Imagínate que con el tiempo cada una de esas 340 personas logra tener 10 consumidores cada uno. Entonces serían 340 socios y 3400 consumidores en tu organización. Imagínate los ingresos que podrías generar con esos 3740 clientes en tu negocio. Sin importar cuánto tiempo te tome, con una organización de este tipo ya serías libre financieramente. Y lo más probable es que para encontrar a esas 4 personas serias en tu primer nivel, tengas que patrocinar entre 20 a 30 personas. Conseguir consumidores será un resultado natural de tu testimonio con el producto y de tus presentaciones de negocio. En redes de mercadeo una organización es exitosa cuando hay muchos distribuidores que consumen pocos productos cada uno y lo recomiendan a unas cuantas personas. Esto es infinitamente mejor que unos pocos traten de hacerlo todo. Se llama apalancamiento. Debes lograr el equilibrio entre patrocinar y enseñar. Por eso este libro recomienda trabajar con máximo 4 personas serias al mismo tiempo en tu primer nivel. Mientras más personas hayan en tu organización, más velocidad y tracción tendrá tu negocio. Es como manejar un auto. No basta con sentarse y prenderlo. El motor hace más esfuerzo para empezar a moverse, pero conforme aumenta la velocidad llega un momento en que el auto sigue avanzando por inercia. Tú mismo serás quien le ponga la velocidad que quieras a tu negocio desde un inicio con tu esfuerzo y compromiso. Al igual que con el auto deberás recargar combustible cada cierto tiempo para llegar a un destino lejano, en tu negocio tendrás que usar siempre los productos y compartirlos con tus conocidos constantemente. Construir profundidad en tu negocio es lo que lo hará sólido. Por eso es muy importante enseñarle a las personas cómo dar sus primeros pasos, ya que ellos harán lo mismo con sus nuevos socios para que la duplicación continúe. Es exactamente como construir un edificio. Si los cimientos no son gruesos y profundos, la construcción podría caerse en cualquier momento. Es lo que le pasa a muchas personas con excelentes habilidades de venta que se unen a redes de mercadeo y afilian a muchas personas, pero aún así su negocio parece no crecer más allá de su producción personal. Encontrar a cuatro personas serias y acompañarlas en sus primeros pasos mientras ellos también encuentran a sus cuatro y les enseñan a hacer lo mismo, representa esos cimientos sólidos sobre los cuales tu organización puede crecer muy alto. Para saber cómo identificar a las personas serias de tu negocio, veamos el siguiente ejemplo. Imagínate que tienes barcos que llevan diferentes tipos de cargamento. Algunos llevan oro, otros llevan plata y otros van vacíos. Lógicamente le darías la prioridad a los barcos de oro para que lleguen primero al puerto y desembarquen su mercancía. Lo mismo sucede en tu negocio. Dado que tu tiempo es limitado, debes darle prioridad a trabajar con las personas serias que representan a esos barcos de oro. Entonces, el 90% de tu tiempo debe estar dirigido a trabajar con ellos. Identificarlos es sencillo. Los barcos de oro de tu negocio son personas positivas, ansiosas de aprender, entusiasmadas con el negocio, tienen metas y están comprometidas con ellas y además constantemente te piden apoyo mientras hacen crecer su negocio. Los barcos de oro atraen más barcos de oro a tu organización. En un video anterior profundicé más acerca de este concepto de los barcos y cómo convertirlos de plata a oro y qué hacer con los barcos vacíos. De hecho, puedes ver el video en el link que voy a dejar en la descripción. Este libro nos muestra una forma muy sencilla de invitar a las personas para que escuchen nuestra oportunidad de negocio y se trata de una manera indirecta de hacer una invitación preguntando lo siguiente ¿Conocerás a alguien que esté interesado en ganar dinero extra? Lo más probable es que te pregunten ¿De qué se trata? Este libro te sugiere que le digas que es mercadeo en red y si muestras interés puedes agendar una presentación con esa persona para otro momento. Mientras más personas invites, más probabilidades tienes de encontrar nuevos socios y consumidores. Esta es una excelente estrategia. Yo también te sugiero que uses las respuestas sugeridas en el libro Rompe el Hielo. Mis seguidores se han sentido muy identificados y les ha ayudado muchísimo este video y puedes encontrar el link también en la descripción del video. Mucha gente se motiva leyendo libros, escuchando audios y asistiendo a seminarios pero después de unas horas esa motivación queda atrás. Entonces, la única motivación real en este negocio se llama acción y resultados. Cualquier otra cosa es como un baño de agua caliente que te hace sentir bien en el momento pero que luego nuevamente te da frío. Así que para lograr una verdadera motivación positiva en ti y en tus afiliados debes guiar en sus primeros pasos hasta que generen sus primeras comisiones es decir, patrocinar a más socios y que sepan duplicar ese mismo proceso en sus nuevos socios de manera que no dependan de ti. Como dice el viejo dicho, enséñales a pescar en lugar de darles el pescado. De esta forma, una vez que tus primeras cuatro personas serias estén bien duplicadas en las cosas básicas y estén haciendo crecer sus equipos sin demandarte a ti de tu tiempo podrás encontrar otras cuatro nuevas personas con quienes trabajar y repetir el proceso hasta encontrar otras cuatro personas serias y así sucesivamente. Así es como se crea un momentum de crecimiento exponencial que traerá grandes beneficios económicos y te llevará a lo más alto del plan de compensación de tu compañía. Si te ha gustado este video, no dudes en dejar un comentario y suscribirte al canal para ver más entrenamientos y resúmenes de redes de mercadeo. Gracias. 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 Gracias.